Bendito sea mi Dios, comenzamos labores el día de mañana. Medidas de bioseguridad al día, pilotos, procedimientos, alfombra desinfectante, cabinas selladas, las unidades correspondientemente marcadas, desinfección al 100%, gel antibacterial, termómetro y alcohol, las medidas de seguridad para pilotos, ayudantes, transporte sin negras, transporte en muñeco, subiendo todas las medidas, copa desinfectante, maneja, termómetro, cabina sellada, marcamiento de unidades completamente correspondientes, en el nombre de Dios, el día de mañana arrancaremos operaciones con seis unidades, con cinco unidades, con transporte en muñeco y un alcohol de teneca. Esperando poderles dar un buen servicio. Unidades preparadas y listas para circular. Todas con sus medidas correspondientes. Licenciamiento social correspondiente. Y sus medidas de sanitarización correspondientes. Será un gusto atenderles el día de mañana en las siguientes horarios. Cuatro de la mañana. Cinco de la mañana. Seis de la mañana. Siete de la mañana. Ocho de la mañana. Centro Norte, Ciudad Capital. Once de la mañana. Tres y media de la tarde. Cinco de la tarde. Cinco y media de la tarde. Y seis de la tarde. Será un gusto atenderles. Los esperamos.